... ... ... ... Gracias por ver si se nos puede repetir Esas tienen un intercambio en el interior Oye, que viene Paola Es que pasa que no cien No hay problema Vamos a juntar Vamos a juntarse Vamos a juntar un paquete Es que no hay problema No hay problema ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!